Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vanguardia hoy, gracias por estar conectados siempre con nosotros. Hoy los saludo desde el emblemático Parque La Concordia, en el centro-oriente de Bucaramanga. Hemos venido hasta acá para hacerle una entrevista al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Alcalde, bienvenido a Vanguardia. Javier, un saludo para ti y para todos los bumangueses. Qué bueno que el estudio de Vanguardia hoy se haya ido a los parques, porque de eso se trata, de poder conversar con los ciudadanos, de entender la ciudad desde el territorio. Y aquí estamos disfrutando de uno de los parques emblemáticos, como lo dijo, y uno de los barrios más importantes. Diría yo que este es el corazón de la ciudad. Es el que une el norte con el sur y se desarrollan muchas actividades en esta zona. Sí, un parque recién remodelado, un parque que visitan mucho los bumangueses en las mañanas, los niños, aquí hay juegos infantiles, está la Policía Nacional. Y comencemos por ahí, por la recuperación de los parques. Una de sus primeras decisiones fue el decreto para controlar el consumo y porte de sustancias psicoactivas en los espacios públicos. Expliquemos el decreto. Desde el día uno, le dimos desarrollo a la Operación Candado. La Operación Candado son acciones de 100 días en temas de seguridad. No solamente seguridad física, sino también seguridad alimentaria, seguridad social. Y dentro de las primeras acciones era el decreto. El decreto establece un perímetro, y que es el perímetro, que a menos de 70 metros del parque nadie puede estar consumiendo ni droga, no puede estar consumiendo ni alcohol, y mucho menos comercializando o distribuyendo. ¿Qué quiere decir? Ninguna de las casas sale a un parque, a un colegio, a un escenario deportivo, se puede prestar para el tema de la venta y comercialización de drogas. Esto nos ha permitido a hoy tener más de 296 personas sancionadas. Y lo más importante, que la Operación Candado en sus diferentes actividades, es como es el cierre de la ciudad o el control de la ciudad en las entradas y salidas, el manejo de los operativos nos han dejado 189 capturas. Y algo importante, hemos recuperado más de 12 motocicletas. Acciones que hoy le devuelven un poco la esperanza a los bumangueses de que los parques ya no son zonas de consumo, sino vuelven a ser espacios para la familia. Pero detrás de esto, ahí tiene que haber algo particular, Javier. Y es que de nada vale sacar al consumidor o al jíbaro si las familias no vuelven. Porque un espacio vacío lo va a ocupar alguien. Y ahí es donde tenemos que ocuparlos con la oferta institucional. Entonces, desde el día que lanzamos el decreto, la policía, el ejército, la fiscalía, la institucionalidad de la alcaldía de Bucaramanga, se ha dedicado a hacer actividades para poder ocupar. Parques ocupados por la familia, no le entra el microtráfico. Bueno, ¿y eso cómo se operativiza? ¿La policía está permanentemente haciendo controles? ¿Eso cómo funciona? Hay dos estrategias claves que están hoy en funcionamiento. Uno, de los 232 parques, nos hemos distribuido por zonas. ¿Cuáles los toman el ejército? ¿Cuáles los toma la policía? ¿Cuáles los toma la alcaldía? Todo esto buscando primero de febrero. ¿Qué pasa el primero de febrero? Empieza el plan piloto del proyecto Guardaparques. Guardaparques es una estrategia articulada entre la empresa privada, la comunidad, la policía y la alcaldía. ¿Cómo funciona? La alcaldía pone un guardaparques que lo limpia, lo arregla y lo cuida. La comunidad es doliente de estar velando porque nadie haga nada en el parque que atente contra el parque. La policía es la que debe garantizar el orden. La empresa privada es la que invierte en mobiliario. Entonces el plan piloto lo vamos a hacer en el parque de los niños, lo vamos a hacer con la empresa Huevos Quiques. Ellos ya se comprometieron con invertir en la transformación del parque. La policía a través del calle establece ya un doliente, nosotros ponemos el guardaparques y la comunidad establece toda una acción. Esa acción nos va a permitir dejar la operativización o la operatividad a partir de ahora de la transformación de los parques. Porque el decreto sin acciones es muerto. Alcalde, el primer decreto fue el controlar el consumo y el porte en los parques. Pero el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública. Hay personas que lo hacen porque están enfermas. ¿Qué hay planes para esas personas? ¿Cómo se va a manejar el tema desde la alcaldía? Mira, nosotros cumpliendo lo que establece el Consejo de Estado a través del decreto, establece prima el derecho de los niños. Sí. Ok, entonces trabajemos primero por devolverle los parques a los niños. Pero en una segunda instancia dice, busquen un espacio para que el consumidor lo pueda hacer de manera tranquila. Estamos pidiéndole al Ministerio de Salud que nos dé los parámetros y la reglamentación de este espacio. Porque naturalmente, como es un problema de salud pública, debe tener una reglamentación. Yo como alcalde no puedo decir, bueno, a partir de ahora este parque es para fumadores. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo debe ser la supervisión? ¿Debe tener al acompañamiento de la Secretaría de Salud? ¿Qué tipo de oferta yo debo dar en ese lugar? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde yo puedo permitir ese espacio? ¿Y cuáles son las características? Elevamos la consulta para que nos entregaran esa reglamentación sobre la cual pudiéramos movernos. Ya que tomar esa acción también va a traer cientos de denuncias, de demandas, de tutelas alrededor de la gente que está en el sector. Por lo tanto, creemos que hoy hemos avanzado en devolverle a los niños los parques garantizándoles el derecho a ellos y vamos avanzando en lo que establece el decreto 134 del 2023. Bueno, estamos hablando de seguridad. Usted ha mencionado varias veces el plan candado y en las últimas horas hubo un resultado supremamente importante, contundente y fue la captura en México, en otro país, pero de una investigación que comenzó en Bucaramanga de un reconocido criminal, alias Poporro. ¿Qué nos puede contar de esa acción policial, de ese primer resultado de su gobierno y de lo que significa para la ciudad? Mira, los bumangueses no dimensionan lo que significa esa captura. Pero para ilustrarlos un poco, Bucaramanga a nivel delincuencial se divide en dos grandes estructuras, la del Pichi y la de Poporro. Una corresponde del norte de Bucaramanga y la otra corresponde al sur. Así son denominadas. Los dos últimos años hemos visto casos de sicariatos muy violentos. Y cuando usted va y analiza quién fue el que mataron, hace parte de una o de la otra estructura. ¿Qué quiere decir? Que la pelea o la batalla que se han venido dando y los casos de sicariato obedecen a estas estructuras. ¿Por qué? Porque son ellas las que controlan el negocio del microtráfico. Bucaramanga se volvió una ruta para el narcotráfico. ¿Qué quiere decir? Ellos ya no son los que controlan solamente el chirrete o el expendedor. Ellos son los que controlan la ruta. Entonces, la pelea por las rutas y la pelea por la comercialización y el control de las ollas, pues se había vuelto un punto muy crítico para los bumangueses. Y los bumangueses estábamos en la mitad del conflicto. Hoy, que los dos están capturados, hace que se debilite la estructura. ¿Qué requerimos nosotros? Nosotros debemos seguir tratando de desbaratar esa olla de microtráfico, ese expendedor. Pero que el gobierno nacional, la policía, la fiscalía, hayan dado un golpe tan importante para nuestro inicio de gobierno, es de mérito para decirle a la policía, señores, necesitamos seguir desarticulando las fuerzas. Porque de nada vale capturar el chirrete si la estructura sigue funcionando. Hoy los bumangueses pueden tener la tranquilidad que los dos grandes capos que manejaban las estructuras delincuenciales en Bucaramanga están tras las rejas. ¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Sacar a esos muchachos que son los que hacen parte del negocio y darles una oportunidad con el trabajo y con el estudio. Yo siempre he creído que hay dos maneras de combatir la inseguridad. Uno, la fuerza pública y dos, las oportunidades. Porque para muchas personas el problema es de hambre. Usted es reconocido por trabajar desde que ha sido concejal y dirigente político con los jóvenes, con los muchachos. En la alcaldía, ¿cómo se va a desarrollar esa experiencia que usted ha tenido? Mira, nosotros podemos dar fe de que una de las maneras más importantes de combatir el crimen, de combatir el microtráfico, es sacando al pelado de 8, 9, 10 años, que hoy está siendo parte de una estructura delincuencial. Y alguien me dice, pero un niño de 8 años, ¿cómo hace parte de una estructura? Pues ese niño es el carrito que utilizan para transportar la droga de un punto a otro. Ese niño que va en su bicicleta con un morralcito, nadie sabe, pero lleva un arma, lleva droga. ¿Y por qué nadie sabe? Porque es que es el mejor distractor. Un policía nunca va a requerir a un niño. Y policía de infancia y adolescencia no tiene la capacidad de cubrir toda la ciudad. Entonces los niños son el primer enlabón de la gran estructura. Y los papás a veces no lo dimensionan. El papá, llegó el niño con 100 mil pesos, pero el niño, ¿dónde saca 100 mil pesos? ¿Qué quiere decir? Pues este gobierno durante los cuatro años va a trabajar muy fuerte, y lo está haciendo con la Policía Nacional y con la Fiscalía, pero desde el componente social, resolviendo el tema de hambre cero, resolviendo el tema de no podemos ver niños desescolarizados. Mira, entraron 70 mil niños, pero me decía la secretaria que tenemos más de 7 mil cupos disponibles todavía. ¿Qué quiere decir? Hay niños que no entraron a estudiar. Y ese fenómeno no es un fenómeno solamente, no es una cifra solamente de la Secretaría de Educación, sino es un fenómeno que si no lo atacamos, se nos vuelven niños que terminan siendo instrumentalizados para el delito. Ahí hay un trabajo muy importante que hacer. Alcalde, precisamente usted se reunió ayer con el Fiscal General de la Nación, estuvo aquí en Bucaramanga. ¿Cómo está esa relación institucional con el Gobierno Nacional? Ayer vimos que con el Fiscal muy bien, digamos en los organismos judiciales. ¿Cómo le fue con el Fiscal y cómo siente la relación con el Gobierno Nacional? Empiezo por la última. Con el Gobierno Nacional creo que se han venido adelantando cosas importantes con los ministros, con los mandos medios. Hemos avanzado en el tema de educación, hemos avanzado en el tema de vivienda, hemos avanzado con el ministro de la Defensa, requiriendo unos recursos para la transformación de la Estación de Policía Central, para un tema de cámaras. Hemos venido avanzando con los mandos medios, pero ha sido muy complejo poder articular la visión con el presidente. Estamos en orillas distintas. ¿Por qué? Porque la visión del presidente es, frente al tema de la lucha contra el microtráfico, contra el consumo, es un tema de legalización para que ya no sea delito. Nosotros que llevamos un trabajo de 22 años decimos, yo no puedo apoyar una iniciativa que legalice el consumo cuando yo he vivido y he acompañado a cientos de muchachos en un proceso que inició como un simple consumo y terminó siendo parte de los habitantes de calle, de la indigencia, de las estructuras delincuenciales. Ahí estamos en orillas distintas. Eso no quiere decir que si ideológicamente estamos en orillas distintas no podamos avanzar en temas de movilidad como metrolínea, en temas de infraestructura como mejoramiento de vivienda, en temas de mitigación del riesgo. Todo eso hemos podido avanzar. Pero si te soy honesto, hay una distancia enorme entre la visión de país de Gustavo Petro y la visión de Ciudad de Jaime Andrés Beltrán. ¿Y con el fiscal? Con el fiscal es sorprendente. Yo quedé sorprendido con las declaraciones ayer del fiscal. Nos entrega 25 órdenes de captura de personas ya identificadas, de personas que ya están individualizadas, pidiéndonos que asumamos el compromiso de que esas personas sean capturadas los próximos días. Como jefe de la policía, pues asumo esas 25 capturas. Le digo al comandante de la policía, señores, prioricemos este tema porque son personas que ya están condenadas por feminicidio, por hurto, están condenadas por homicidio o por ser parte de las estructuras delincuenciales. Pero también, ¿qué logramos ayer? Más de 12 nuevos fiscales para la ciudad de Bucaramanga. Y eso es muy importante porque vamos a tener en territorio personas de inteligencia haciendo una labor muy importante en la desarticulación de algunos fenómenos que hoy está viviendo la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué quiere decir? Vamos a, por un lado, con el componente social, pero también vamos a tener toda una fuerza pública para poder mitigar esos problemas de fondo. Bueno, pasemos a otro tema del que está hablando hoy la ciudad, el municipio de Bucaramanga, y es el impuesto predial. Porque hay una circunstancia, y es que porque tiene que aplicarse la actualización catastral, se aumentaron las facturas del impuesto predial de una manera muy preocupante para muchas familias. ¿Qué decirle a la gente que en este momento está recibiendo su factura del impuesto predial? Que nos tocó bailar con la mafia. Yo llego y asumo el control de la ciudad, la gobernabilidad, y me encuentro que el Consejo de Estado deja en firme la actualización catastral que estaba suspendida desde el 2019. Quiere decir que a más de 103.000 predios no se les cobraba la actualización. Y eso venía desde el 2019. Estamos hablando, señores, que más de cinco años esa actualización no se cobraba. Pero el Consejo de Estado dice, señores, están obligados a cobrarla. Y si no la cobran, usted se va a dar arrestado. Que me toca como alcalde llamar a mi equipo y decirle, señores, busquemos, sabemos que estamos obligados a cobrarla, busquemos los mayores alivios posibles. ¿Qué encontramos como alivios? Uno, podemos irnos al límite. ¿Cuál es el límite? Dar el 20% de descuento por pronto pago. La alcaldía normalmente da el 10% ya por decreto. Vamos a bajar al Consejo la posibilidad de ir al 15% y hasta el 20% por pronto pago. Pero ¿qué otro alivio es irnos hasta el 31 de marzo en ese pronto pago? ¿Qué quiere decir? El pronto pago ya no solamente es enero, sino el pronto pago hasta marzo. Muchos ciudadanos están diciendo, uy, Jaime Andrés nos clavó el impuesto. Pues tengo que decirles, me tocó bailar con la mafía. En realidad no es una decisión que yo tomo. Estoy acatando lo que el Consejo de Estado establece, pero estoy buscando el mayor alivio para los bumangueses. Y sé que hay situaciones muy puntuales. Jaime Andrés, a mi vecino le llegó esto y a mí me llegó el doble. Para todo ello, tenemos un equipo en la alcaldía y también en nuestros medios virtuales para que puedan ustedes llevar todas sus inquietudes y tener una respuesta oportuna. Los bumangueses deben tener la tranquilidad que no vamos a permitir que la economía de nuestros bolsillos sea afectada de tal manera que podamos buscar soluciones conjuntas, no solamente ustedes, nosotros. ¿Cuál es la ventaja? Que de los 203 mil predios, 100 mil ya fueron afectados en el 2019. En realidad el 50% son los que van a estar afectados. Y estamos hablando zonas 2, zonas 4 y zonas 5. ¿Y eso cómo se va a hacer? ¿Tiene que presentarse al Consejo? ¿Qué tiene que pasar? Hoy le está llegando a los bumangueses el recibo con el 10% de descuento. Pero ya bajamos al Consejo el día de ayer. El acuerdo pidiéndoles el 15% de descuento y en algunos casos hasta el 20%. La discusión se va a llevar en el Consejo de Bucaramanga en los próximos días de acuerdo al cronograma del Consejo que primero debe pasar por la comisión y luego se puede ir a plenaria. Pero tengo la certeza y la convicción de que a los concejales de Bucaramanga les duele lo mismo que nos duele a toda la ciudad. Por lo tanto, tanto ellos como nosotros estamos buscando el mayor beneficio para que los bumangueses tengan la tranquilidad de que esta situación, sobre todo a los que los va a afectar, va a tener el mayor alivio posible. Y es muy importante decirle a nuestros usuarios y a nuestra audiencia que si alguien tiene una reclamación, porque hay un tope también, no puede subir más del 50% el aumento. Es inconstitucional. Entonces cuando hay un aumento del 60-70% pueden ir a consultarlo a la alcaldía o al área metropolitana también creo que... Claro, porque muchas veces termina siendo no solamente el aumento catastral, sino las deudas que vienen arrastrando. Entonces uno dice, mire todo lo que se elevó, claro, pero hay un sinnúmero de situaciones que hay que entrar a evaluar y ahí es donde queremos acompañarlos. Los bumangueses deben tener la tranquilidad de que como alcalde estoy acatando una decisión del Consejo de Estado, pero estoy del lado de ustedes. Estamos buscando los alivios. Bueno, y otro gran tema, alcalde, es el del transporte público en la ciudad. Y hay, digamos que dos momentos hoy en día. Mira, una conversación con los taxistas que están inconformes porque no han tenido el aumento de la tarifa y el gran tema de Metrolínea. Comencemos con los taxistas. Usted se reunió con ellos. ¿Qué habló? Mira, los últimos años Bucaramanga ha vivido una falta de gubernabilidad y de autoridad. Nosotros desde el primero de enero a la 00 salimos a operativo. Estamos en territorio. Cuando tuvimos la inconformidad de los taxistas por la no decisión rápida de la tarifa, pues fuimos nosotros mismos los que atendimos la preocupación de ellos. ¿Y cuál es la preocupación? Que la tarifa debió quedar establecida el año anterior. Y no se hizo. Jaime Andrés llega y para poder, Jaime Andrés, tomar esa decisión, tiene que cambiar la junta directiva del área metropolitana, escoger director. Pero para escoger director tengo que tener los representantes de los consejos y tengo que esperar que los consejos se elijan. Eso, las cuentas nos daban al 23 de enero. Naturalmente, los taxistas dicen, Jaime Andrés, estamos perdiendo 30 mil pesos diarios. ¿Por qué? Porque el incremento al que se llevó de acuerdo es que va a subir la tarifa a mil pesos. Pero estamos perdiendo 30 mil pesos diarios, dicen ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos de manera extraordinaria a la asamblea, aceleramos el proceso y este viernes, a más tardar, estamos ya en asamblea dejando en firme, uno, la decisión de la tarifa de taxis y dos, la tarifa del transporte público de buses. Hoy vamos a tener una reunión más con los transportadores para consensuar esa tarifa y los bumangueses. El lunes a primera hora ya van a conocer con claridad cuáles van a ser las tarifas tanto de taxi como de bus. ¿Y Metrolínea? El futuro de Metrolínea. ¡Wow! Metrolínea, yo creo que Metrolínea es uno de los puntos más álgidos que tengo como alcalde. Como alcalde tengo tres retos enormes, seguridad, Metrolínea y las basuras. Pero en el tema de Metrolínea, hemos adelantado tres mesas con el gobierno nacional. ¿Qué nos dice el gobierno nacional? Si ustedes lo liquidan, nosotros nos salimos de la ecuación. Pero si el gobierno nacional se sale de la ecuación, ¿quién paga las deudas que está arrastrando, que son casi por más de mil millones? Y dos, ¿cómo transformamos un sistema de transporte masivo sin el apoyo del gobierno nacional? ¿Cuándo es el que financia todos los sistemas de transporte masivo en Colombia y es el gobierno nacional? ¿Sobre qué estamos trabajando? Uno, ¿cómo vamos a apagar ese pasivo? Y dos, ¿cuál va a ser el mecanismo de reingeniería? Eso puede tardar algunos meses. Para esos meses vamos a hacer un plan de choque y es el rediseño de algunas rutas para que los bumangueses, mientras resolvemos el tema del transporte masivo, puedan tener la tranquilidad de que algún bus de transporte público va a llegar a su barrio. Hoy lo que les puedo decir, hay alcalde y le estamos poniendo orden, estamos asumiendo los problemas de frente y vamos a tomar decisiones. Muchas de esas, en algunos momentos, no son populares, pero es que al final gobernar lo que requiere es la capacidad de decidir y Metrolínea es uno de los puntos más álgidos. Bueno, y sabe que lo he escuchado hablando del transporte público y conectando con la movilidad, con el desorden un poco de movilidad que tiene nuestra ciudad en este momento. Lo he escuchado que una señora, usted le dijo que había comenzado a ayudarle parqueando bien. Creo que ese mensaje es muy importante y es que entendamos que la movilidad y muchos problemas lo podemos resolver si todos aportamos. Ahí, ¿cuál es el mensaje para la ciudad? Mire, yo voy a dejar dos mensajes. Uno, hay alcalde y le vamos a poner orden. Porque es que el problema de movilidad, claro, tiene un alto porcentaje, diría el 50% obedece a que tenemos un sistema de transporte masivo ineficiente. Pero el otro 50% obedece a que cada quien hace lo que se le da la gana. Y ahí, en los primeros 100 días, tenemos cuatro estrategias. Uno, vamos a consensuar las tarifas de los parqueaderos para que la gente pueda parquear 15 minutos y se le cobre por minuto, no por horas. ¿Para qué? Para que la gente parquee en los parqueaderos. Dos, zonas azules. Ya la tenemos lista para bajarle al consejo. Qué bueno. Tres, fotomultas en los semáforos. ¿Para quiénes? Para los que coman el semáforo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un policía en cada semáforo, pero si una cámara. Y lo vamos a presionar. Venga, esto es de todos. Si un motociclista en este momento se pasa por el andén, el problema no es del motociclista, el problema es de todos. Porque mi hijo puede estar corriendo en ese parque. Entonces, transformar la movilidad es un compromiso de todos. La señora que me encontré en el aeropuerto me decía, mire, yo ya le estoy ayudando. Y le dije, ¿cómo? Dijo, yo empecé parqueando bien. Me quedé mirando y le dije, señora, gracias, porque si todos los pumangueses asumimos el comportamiento suyo, ¿cuál es el comportamiento? Decir, venga, es que yo también soy responsable. Yo no me puedo parquear donde quiera. Yo no puedo cargar apito al que quiera. Yo tengo que generar temas de movilidad. Ayer llamé al director de tránsito, iba por toda la 15 y me encontré siete furgones a las 3 de la tarde descargando en la 15. Siete furgones. Entonces llamo al director de tránsito y le digo, señor director, mándeme unas patrullas que me levanten todo eso. Por dos cosas, porque ese no es horario de descarga y dos, porque tienen un problema de movilidad enorme en la primera arteria de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Esto es compromiso del empresario. Esto es compromiso del director de tránsito, pero también del que va a su taxi. Esto es compromiso del alcalde, pero también es compromiso de cada uno de nosotros. La ciudad no va a cambiar simplemente porque le pongamos más pie de fuerza. El pie de fuerza es una cosa, pero la cultura y el compromiso y el sentido de pertenencia por Bucaramanga es de todos. Yo siempre he dicho que si a Bucaramanga le va bien, Javier, a todos nos va a ir bien. Alcalde, pues muchas gracias por atender esta invitación aquí en este parque, el Parque de la Concordia. Hemos hablado de los temas de coyuntura. Esto va a ser una conversación permanente. Vanguardia siempre va a estar pendiente de lo que pasa en la alcaldía, de lo que dicen los ciudadanos y queríamos tener esas primeras impresiones de estos 15 días de gobierno. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, es un reto enorme. Ha sido un reto enorme porque es muy satisfactorio salir a la calle y sentir a la gente comprometida. Hay esperanza. Y esa palabra es muy bonita, pero peligrosa. La esperanza no puede estar puesta en Jaime y Andrés solamente. La esperanza debe estar puesta en todos. Si nos unimos, esta vaina avanza. Pero también un reto enorme porque vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Y yo en esas decisiones difíciles espero que los bumanguenses me entiendan y me acompañen. Porque muchas de esas decisiones nos obligan a tener orden. Muchas de esas decisiones nos obligan a ponerle ruta a muchas cosas y a veces esa ruta no nos gusta tanto. Pero al final, ¿trabajamos por el bien común o seguimos haciendo cada uno lo que quiere? Muy bien. Alcalde, muchas gracias. Javier, a usted, a todos las personas que nos están viendo en Vanguardia, la invitación, preguntas, dudas que tengan, están en nuestras redes sociales del Alcalde de Bucaramanga. Yo soy Gemi Andrés Prestas para Respondertes. Y a ustedes, muchas gracias por permanecer siempre conectados con nosotros. ¿Qué opinan de los temas de los que hablamos hoy? ¿De la seguridad, del impuesto predial, del transporte público? Los leemos en los comentarios. Nos vemos pronto en otra emisión de Vanguardia Hoy. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!